El gol del siglo XXI El gol del siglo XXI Lo vives, lo tocas y lo perdiste Lo recibes siguiendo lo que te imaginabas otras veces Pero de esta vez, digamos, pues ya de una forma más real Te permite acercarte mucho más a la realidad en la jugada Que lo que te puedes acercar cuando tú te estás imaginando Lo que te transmite el narrador Una imagen de lo que pasa en el campo Poder tocar la jugada Me ha parecido fabuloso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!